Es como todos los cometas, un poco amorfo, no se puede decir que sea ni redondito, ni que sea como una balota de rubi ni nada, es una especie de patatoides, está rotando como cualquier cuerpo en el sistema solar tiene su propio periodo de rotación, tiene el polo de rotación en una determinada posición, tiene unos lugares donde son muy activos y se ven como chorros de gas, o sea que en ese sentido es absolutamente normal, no se ha descubierto nada excepcional. El primer descubrimiento excepcional ha sido la semana pasada y la anterior, cuando se vio que era activo a distancias del sol muy grandes, pero por lo demás no tiene nada excepcional.